Hoy vamos pa' la calle y yo quiero experimentar Que no importa el lugar, dos amigas me quiero llevar Obsesión, fatal, es lo que tengo, baby Contigo, quiero experimentar Salgamos de la costumbre y tirémonos a explorar Obsesión, fatal, es lo que tengo, baby Contigo, quiero experimentar Regal a tu amiga y tirémonos a explorar Vení y dígale a la base que ya yo estoy saliendo del cacer Y esta noche pase lo que pase Ya tú conoces los hombres así son Antes que se acabe la season Nos vamos tú y yo y tu amiga pa' un triso La que beba, que beba, la que fume, que fume Que hoy andas con el que más consume Yo soy otra cosa, una me lo agarra, otra se lo rosa Yo doy pa' las dos, ninguna se me ponga celosa Compartan que si se dejan llevar, se jaltan Vacilen a lo que llegan, todas las que faltan Venden, yo sé que sus pensamientos no mienten Y lo que quiero es que experimenten Experimenten mucho Experimental, eh, yo quiero si tú quieres valor y su tuyo sexo Si en vez de dos somos tres Y si ella bella es como tú eres de bella Me atrevo con ella Experimental, eh, yo quiero si tú quieres valor y su tuyo sexo En vez de dos somos tres Y si ella bella es como tú eres de bella Concepción fatal Es lo que tengo, baby Contigo quiero experimentar Raya tu amiga y te iremos a explorar Concepción fatal Es lo que tengo, baby Contigo quiero experimentar Raya tu amiga y te iremos a explorar ¿Qué te gustaría hacer? Dime Ya tu amiga me lo mamó y en la boca me le vine Deja que la mente se te contamine La pongo a mamar otra vez, pa' que te animes Vamos a bebernos algo, prendamos algo Tú sabes, baby, yo soy un parco Si quieres tú, sí, yo te lo traigo Mañana es sábado y es fin de semana largo Ya el bellaqueo visual, supéralo Vamos pa' la parte física y pruébalo Dale más a tu amiga, compártelo Y lo que salga entre las dos, divídanselo Yo sé que tú quieres también A tu amiga le gustó Por eso le doy a la cosa a la vez Aprovechando el momento Yo voy soñando despierta Fatal es la obsesión Fuerte la emoción Difícil de describir en una sola canción Lo que siento por ti se va de este planeta Coqueta, quiero contigo una noche completa Tal vez una semana Para darte con ganas Y le cuentes con detalles a tu hermana Vámonos yo prendo alto Y si quieres para mañana Tengo besos, amor y bolsillos llenos de lana Pa' que aprendas Ma' no te sorprendas Que si me das la verde Te hago parte de mi agenda Como yo no hay quien te prenda Tú eres mi encomienda Vine a hacerte tu vida una estupenda Al medio tirate Que ya solamente comida Este se lo da que Tú estás como agua pa' chocolate Caliente y viento ardiente Como pa' pegar tu dente Pero suavemente Cariñosamente Como pa' mordar mi cuello A los vampires aprovechando Ahora que estamos ayer A temperatura de tu figura Que es dura, soltura Una locura Si quieres venirle a tu amiga Una vez que se decida Que por qué sigue mirándome Y cada vez que nos encontramos muy profundo Nos miramos Ya la pillé deseándome Obsesión Es lo que tengo Baby Contigo Quiero experimentar Salgamos de la costumbre Y tiremonos a explorar Obsesión Es lo que tengo Baby Contigo Quiero experimentar Raya a tu amiga Y tiremonos a explorar The official remix, baby El Dalmation El Bucky Sucio Luigi, Luigi, Twenty One Plus Ozuna Uyoh Dalkiel Y este es el servidor J. Álvarez el dueño del sistema J.X Oídos Fresh Urba Rome Montana The Producer I'm trapped with one music, baby Dímelo Coyote